Eh, una cosa. Vamos a hacer la última predicción. La última, ¿vale? Los llorones a la cama. Tu debet. Música de The Grefg. Última, eh. Última, Dobbis. Elegid. Bienvenidos. ¡Adivina el idioma! Va. Última predicción del día. ¿Aprobará, Ibai? Un nuevo reto de Play Quiz. Adivina el idioma. Tendrás pocos segundos para responder. ¿Estás listo? Préstame. Aviso a los bobis que están en clase. Chicos, por favor, sentaos. Siéntate, tío, que vamos a empezar la clase. Voy a parar el vídeo cuando me salga del rabo. You understand Spanish? I speak you in English. Cuando me salga de la polla. You understand Spanish? Or I speak in English? I don't know. Thank you. Pute atención. Play Quiz. C'est donc l'histoire d'une petite pépite qui nous vient du Nord. Et plus précisément du Pas-de-Calais, a 18 ans. ¡Francés! Allez, allez, léble. Allez, allez, léble. A la clé, un César du meilleur espoir. Et puis... ¡Colociones! ¡Toma! ¡Colociones! ¡Toma! Te l'as comido! 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 Te l'as metido por el culo. T'as comido. T'as comido por un jour. T'as comido. T'as comido. T'as comido. T'as comido. Ese es muy fácil. Japonés, coño, ¿no? Chino Cantones, tú. Tócate los cojones. Oh, joder, de verdad me cago… A, japonés. Toma! Toma! Domingo de Shigeki. Herkese merhabalar. ¿Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. 9. Dersen, hepiniz hoş geldiniz. Bir müddet sonra geri geliyor. Ne isterseniz… Siguiente pregunta. Dengan pekerjaan baru anda. Semoga beruntung. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di channel saya. Dengan pekerjaan baru anda. ¿Cuál es? Semoga bruntung. Piensa bien antes de contestar. Mira, indonesio, urdu… Pues estoy ahí, eh. Estoy ahí. Prácticamente, hermanos. Urdu, indonesio, bengalí. Me cago en su puta madre… Urdu. Esto es de Pakistán. Urdu, urdu, urdu. Indonesio. Me cago en toda mi puta madre con el examen de los cojones, tío. Yo llamo Wang Chiang. Chino. Renshi ni. No hay ningún tipo de duda, chino. Yishen, neshi meiguo ren. Chino, chino. Chino… ¿Cantonés o chino o mandarín? Me cago en su puta madre. Pues a mí más sonaba cantonés, no es broma, eh. Yo creo que más sonaba cantonés, tío. Yo creo que más sonaba cantonés, tío. ¿Lo puedo escuchar otra vez? Podría escuchar otra vez. Para mí… Es que yo conozco a muchos chinos, de verdad. Parece broma esto que estoy diciendo, pero he escuchado mucho chino, coño. A mi padre en el barril le mamaban el chino, no es broma. No porque hablase chino, pero he escuchado chino, joder. Yo creo que es cantonés. Es que el mandarín tiene otro rollo. No sé qué decir. Me cago en su puta madre. Voy a decir mandarín, tío. Voy a decir chino mandarín. Chino mandarín. La respuesta es… Menos mal. Me cago en su puta madre. ¿Qué acento tenía, hijoputa? Mimi ni Medina ni na furaja kukutana na wewe. Habari. Mimi ni Medina. Esto es un país africano. Ni na furaja kukutana na wewe. Es un país de África. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. Swahili. O hindi. Swahili. Swahili. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Inglés. Inglés. I can't speak in English. Oba. Sin duda… ¿Dónde se habla? Por cierto, un segundo, a ver. ¿Dónde se habla el Swahili? El Swahili es una lengua de África, lo que os he dicho, que cuenta con un número aproximado de 140 millones de hablantes a lo largo de Somalia, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, Mozambique, Kenia y Tanzania. El Swahili. O sea, se habla en bastante parte de África del Este. Esto es inglés, obviamente. Esta es una pregunta más fácil. Sí, hombre. La verdad, italiano no es inglés. ¡Toma! ¡Ya ha ganado el no! ¡Síiii! ¡Qué grande soy! ¡Cómo te pelapiño! Es que igual acierta una sin opciones. Me sona polla. A ver. Hi, namaskar. Hablob que se he dosto. Me he bojotachim. Apka nankia he. Apki umakia he. Apcha me vi pachizan paun. ¡Sino cantonés! ¿Sabes la respuesta? Viendamita. 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 Siguiente pregunta. Anderiki, namaskaram. Subo, dayam. Chala, rojilu, ayindi, ninnu, chusi. Ninnu, kalusku, nanduku, chala, santoshanga undi. Malik, kaluddam. No, no, no. No, 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 no. Telugi. 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 Presta mucha atención. Telugi. Wa alaikum wa salam. Eid Mubarak. Kullu aam wa antum bi khair. Min al-Aidin, insha'Allah. Keif haaluk, ya sadiqi. Wallahi. Iraní o árabe. Inshallah… Inshallah… Perseira ni, uf. Perseira ni, perseira ni. Árabe, me cao en su puta madre, de verdad. Ami ebon tu mi? Amar puribar ikane. Xe ekane ebon. Amar ageteke gitzu purikolpona koratze. Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? Tailandés. No. Tailandés. La respuesta es… Si. Si, dale. Minando molto velocemente. Prova a vincere. Devo tagliarmi i capelli. Devi metterti in fila. Sono contro questo. Rallentiamo. Si. Non sono d'accordo. Italiano. Que bien, chicos. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu kei se ho me chik hun. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Piensa bien antes de contestar. Urdu. Calla. Siguiente pregunta. Alaykum. Hello. Hoan si. Coreano. 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 Estou en Corea, Seul. Game over. Coreano. Sabes la respuesta? Coreano. Coreano. Estou en Corea, tu no. Toma, in Seul. Baban el rey. Bien. Sin opciones. Hello. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Auch gut. Das Wetter ist gut. Aleman. Aleman, no? Wir können morgen in den Park gehen. Dann bis morgen. Tschüss. Norte. Aleman. 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 Be aleman. Boah. Yung, another Noah. La respuesta es. Presta mucha atención. Sagranna, namaskar. Suprabhat. Bariyach, diusanni. Bhetun, chan, patla. Nantar, bhetu. Tu, khupach, laukarach, bhetu. Mongoles. Habanes. Esta es una pregunta bonus. ¿Ya estoy? ¿Quién es lingüística? No. Vim aquí a paseo. Para conocer la tierra de mi bisavó. Mas es que es engraçado. Y el señor continuó con esa cosa de la menina olhando para mí. Portugués. Sé portugués. Toma! Si no sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Qué grande soy. Grande, chicos. Un saludo especial para nuestros aquí, los suscriptores, que pudieran comentar la respuesta. Muy bien. Y eso que no estaba en castellano, la verdad. Podría haber puesto castellano una fácil y no la quería poner, el hijoputa. O sea, pero bien. Ok, pues, amigos, espero que os hayan gustado las predicciones y que no os enfadéis, porque sois unos llorones. Esto es lo que tiene el juego. A veces se gana y a veces se pierde. Espabila, bovainas. Que no te estás enterando. No te daslo. CC por Antarctica Films Argentina